Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los grandes felinos y dedicarle este video a Historia con Crow que me pidió que me refiriera al tema. Hace unos años un equipo de científicos que trabajaba en la meseta tibetana de Asia Central hizo un descubrimiento importante para llenar un vacío que existía en la historia evolutiva de los felinos. Los fósiles que datan de las épocas del mioceno tardío y el plioceno temprano entre 4 y 6 millones de años representan por lo menos tres individuos de una especie de felino que era previamente desconocida. Ese estudio se publicó en los procedimientos de la Real Sociedad B y esta especie fue identificada como el miembro más antiguo conocido de los grandes felinos cuyos parientes vivos incluyen a los leones, los tigres, los jaguares y los leopardos. Esta especie fósil se llama pantera blite o pantera de blight. Este descubrimiento de un cráneo casi completo de un nuevo gran felino fosilizado fue una sorpresa. El equipo de paleontólogos chinos y estadounidenses había estado explorando los confines occidentales de la meseta tibetana desde el año 2006. Ya habían hecho algunos descubrimientos importantes en la región conocida como Cuenca Zanda, incluido un cráneo de un rinoceronte lanudo y un esqueleto parcial de un caballo extinto de tres dedos que proporcionó un indicador importante de que las llanuras abiertas de hoy en día son un paisaje antiguo que ya se extendía bajo las estribaciones del Himalaya hace millones de años. En agosto del año 2010 llegaron a la Cuenca de Zanda listos para otra temporada de prospección y reconocimiento de acantilados y de valles inexplorados. Incluso antes de ir a comer el primer día, un estudiante de paleontología descubrió una ladera sembrada de fragmentos fósiles. Bajo la supervisión de Gary Takeuchi del rancho Labrea, excavaron el cráneo aplastado pero relativamente completo de este felino fósil. La colección de fósiles estaba compuesta principalmente por huesos de extremidades y núcleos de cuernos de antílopes, de caballos y rinocerontes extintos, por lo que el descubrimiento del cráneo de un carnívoro fue una agradable sorpresa que aumentó la confianza de los científicos. Obviamente había mucho potencial científico enterrado en las tierras áridas de la meseta tibetana. Este hallazgo fue importante porque la edad geológica relativamente antigua de los fósiles llenaba un vacío en el registro fósil existente en los grandes felinos que es extremadamente fragmentario. El examen del árbol genealógico de los grandes felinos vivos y varias especies extintas indican que Pantera ablite es la hermana del leopardo de las nieves, dos especies que constituyen un linaje de grandes felinos de gran altitud que sobrevivieron en el Himalaya durante millones de años. Basándose en la información anatómica, muestras de ADN y distribución geográfica de las especies de grandes felinos, hay evidencia que apoya la idea de que los grandes felinos se originaron en Asia. A pesar de que hoy en día hay especies de grandes felinos, se sabe relativamente muy poco sobre su historia evolutiva temprana y no son las únicas especies que presentan un enigma científico debido a la falta de fósiles. Otros mamíferos como los murciélagos, de los cuales les hablaba el otro día, o los linajes de ciertos simios, inclusive los humanos anatómicamente modernos, también tenemos lagunas significativas en el registro fósil que impiden una comprensión más completa de cómo evolucionaron exactamente. Una familia del orden de los carnívoros, las hienas, también tienen algunos problemas especiales para comprender a las especies vivas. Tres de las cuatro especies de hienas vivientes son trituradoras de huesos muy especializadas, pero la cuarta especie, también llamada lobo hormiguero, proteles cristata, se alimenta de termitas. Está especializado ya que no tiene dientes que funcionen para triturar huesos o para casi cualquier tipo de masticación. El registro fósil de los lobos hormigueros no existe, por lo que hay un gran debate sobre cuándo y cómo evolucionaron estas particulares hienas. Los grandes felinos reciben atención adicional, en parte porque varias especies vivas están en grave peligro de extinción y todas ellas figuran en la lista roja de especies amenazadas. También son un linaje de ramificación, el más temprano entre todos los felinos vivos. A diferencia de los callejones sin salida evolutivos que hay en otras partes de la familia de los gatos, por ejemplo los tigres dientes de sable que vagaban por el mundo hasta que la edad de hielo trajo su desaparición. Los gatos del género feliz y del género pantera se diversificaron en algún momento de la última época del mioceno y se dispersaron con mucho éxito por todo el mundo en tiempos modernos. Y si ustedes quieren saber quiénes fueron los primeros felinos, se trató de los nin rávidos. Ellos vivieron hace unos 35 millones de años atrás, sin embargo todos los descendientes de este grupo se extinguieron con el paso del tiempo. Todos los felinos contemporáneos descienden de una de las especies de un género que vivió en Asia hace 11 millones de años. No obstante, no se tiene información exacta sobre cuál era la especie dentro de este género. Ellos dieron origen al linaje pantera, que en el presente abarca a los felinos con capacidad de rugir de gran tamaño, incluyendo a las dos especies de pantera nebulosa, que son animales de tamaño mediano a grande, entre 15 y 350 kilogramos, que se distribuyen por todo el planeta. Son depredadores dominantes en cualquier ecosistema al que pertenezcan o a cualquier continente en el que habiten. Otro grupo también surge en Asia, es el que está integrado por tres pequeños felinos que evolucionaron y que todavía viven en el sudoeste asiático. Son animales de tamaño reducido a mediano entre 2 y 16 kilogramos, que viven en la selva subtropical. Otro grupo es el linaje del caracal, que está representado por tres especies de felinos de tamaño mediano, entre 1,5 a 16 kilogramos. Ellos vivieron en África hace aproximadamente 8 a 11 millones de años. Son pioneros de esta primera migración intercontinental. En esta época, el nivel del mar se había reducido 60 metros por debajo del nivel que tenemos hoy en día. Debido a esto, la península arábiga y África quedaron conectados por puentes de tierra en los extremos del Mar Rojo y gracias a esto la migración de Asia a África fue de una fácil trayectoria. Los felinos, además de llegar a África, también ocuparon toda Asia, cruzando el puente terrestre de Bering hasta llegar a Alaska. También los felinos lograron expandirse por toda Europa y cuando esto ocurre, el nivel del mar vuelve a ascender, por lo que los continentes se separaron nuevamente. Como resultado de este aislamiento, evolucionaron y se generaron una veintena de especies nuevas. En Norteamérica surge el linaje de los elote, felinos de tamaños reducidos a medianos, con pesos entre 1,5 a 16 kilogramos, que actualmente también viven en hábitats de Sudamérica. También encontramos el linaje del lince, un animal de tamaño mediano, cuyo peso está entre 6 y 20 kilogramos. Su característica principal es una cola corta con orejas puntiagudas. Además de Norteamérica, también viven en Eurasia, gracias al clima templado con el que estas regiones cuentan. Son depredadores, al igual que el resto de los parientes, pero están especializados en capturar liebres y conejos. Hace 6,7 millones de años, se separa el linaje del puma, lo que no solo permite la aparición del puma o león de montaña, sino también especies como el jaguar undí y el guepardo americano, denominado también guepardo poderoso, con un peso de 3 a 10 kilogramos y de 21 a 65 kilogramos respectivamente. Cuando hace 3 millones de años, América del Norte y América del Sur quedan unidos con la extensión de tierra de Panamá, ciertos felinos emigraron nuevamente dirigiéndose hacia el sur. Este territorio estaba libre de carnívoros placentarios como osos cánidos o mofetas, por lo que estos felinos se convirtieron en los depredadores de la zona, contando con características que los marsupiales que vivían en esta época en Sudamérica no tenían, independientemente de que fueran o no carnívoros, como la rapidez, la agilidad, su gran tamaño, su ferocidad y su porte, que les aseguraron la ventaja en la competencia. En muy poco tiempo Sudamérica encontró a sus marsupiales depredadores sustituidos por felinos del linaje de los elote. Este grupo se diversificó en el nuevo entorno, por lo que se conocen 7 nuevas especies que todavía sobreviven en la región. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy sobre el origen de los felinos, los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo.